que tal amigos un saludo antes que nada quiero pedirles una disculpa van dos semanas sin vídeo primero el ratón de mi pc se dañó y en estos días he estado enfermo pero ya volvimos y en esta ocasión haré un personaje de marvel lady deadpool es la contraparte femenina de deadpool de la tierra 3010 en una realidad alternativa recuerden seguirme en las redes sociales abajo están los links los dejo con el vídeo hay otra cosa al final les dejo un vídeo cómo luce el emblema en el juego y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!